Rae! ¡Vamos! 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 ¿Qué tema toca? ¡Ah! El gajo! El gajo... El gajo... El gajo... El gajo... El gajo... Entré y estaba todavía ahí... Entró y se lo hace callar. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí viene el gordo pucos... ¡Jajajaja! We are losing Objective Apples ¡Aaah! ¡Iba a hacer lo mismo! ¿Estaba marcado o no? ¿Estabas marcado? Sí, sí, estaba marcado. ¿A dónde vas tú? ¡Mira! ¡Ay, qué tal! ¡Iba a hacer lo mismo, bro! ¡Te estarás esperando! ¡Qué tal va a hacer! ¡Y ahora le tiro! ¡Buena, pudo! ¡Campero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Aaah! ¡Pero de mierda! ¡Pero de mierda! ¡Aaah! 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 ¡Qué diablos vida, bro! ¡No quería ser bien! ¡Aaah! ¿No sabía que se hiciera vida, bro? ¡Aaah! ¡Está laggeado! ¡Vaya! ¡Dultito! ¡No sabía si era yo, él! ¡Buenos! Carlos, Carlos, no vayas, no vayas. Tiro una granada o algo ya. A mi cuerpo. Va uno, va uno, va uno. ¿Hay más o no? Sí, sí, sí hay más. Falta otro, falta otro. Está apuntando mi cuerpo. Ah, ¿viste eso no? ¡Qué pro! ¡No, no, no! ¡Me la estaba poniendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mal! Y ahora les voy a dar el... ¿Le invita? No te pasa. Pero buscate el servidor, que se llama... Grupo B. ¿Qué te cuesta? ¿Y a Carlos, vayas a jugar o no? No. ¿Que querías ver Isidio? No, no. No, no. Nada. Y a él le invita tú. ¿Tú también te invitaron o no? Listo, ya me llevo una invitación. Una no manoterma. Oye. Si. Si. No, no. Si. 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 Estaba jugando tres días durmiendo. Estaba volviendo con las mojas ya, güey. ¡No, cometa culiado, eh! ¿Qué fue? Tengo el lader así en abril, güey. Ládera, porra. Me lo llevo al veterinario a alguien. ¿Veterinario? Me lo llevo a la clínica. Me lo llevo a la clínica, güey. Alfredo, lo mejor no lo he veterinario. Me lo llevo a la clínica. ¿Para algún doctorado? ¿Para algún doctorado o qué? ¿Para algún doctor? ¿Cómo va a ir con el doctor, güey? ¿El equipo médico? Vale. ¿Van a entrar a Lindor? Sí, Lindor fue el doctor en jefe. El médico en jefe, ¿no? Viene el chingador de perro. César. Es a Lindor. Es a Lindor. Es a Lindor. Es a Lindor. ¿Qué están mintiendo? ¿Cómo ustedes están ahí? Porque una vez vino un... Una veterinario a la casa, güey. ¿Cachai? A verlo, a ponerle no sé qué, güey. No me acuerdo. Una vacuna. Porque un membrillo. Y casi lo mató, güey. Porque el perro es alérgico. Y pues tuvimos que llevarlo de urgencia a la clínica, güey. Más cuido que la mierda de tu perro, güey. Igual, caga de hondo, güey. No, no caga de hondo. No, no caga de hondo. ¿De verdad que no? No, no. Y dan hasta como ganas de masticar la caga, güey. Jajajaja. La ganas a la vuelta de Lindor. Igual tiene el lado. Como cierto entretenimiento, güey. La ganas de... Te irte en los audífonos para que se ponga a hablar con nosotros, güey. Tiene un... Oh, y nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar, nos van a matar. No, 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 no. La comida que le compro en esa hora es una hueá especial. Se la manda bien así. Comida de caja, güey. ¿De verdad que no? ¿De verdad que no caga de hondo? No, porque hay que armar... Que chica, güey, güey. Que chica. Que chica. No caga de hondo. De verdad. Que pro. Todos los perros cagan de hondo, güey. Y toma... Gatorade. Jajajaja. Jajajaja. Más pido que la mierda se remuneró. Jajajaja. 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 No, como vas a tomar... Jajajaja. Toma agua de manantial de las termas de Toruac. Jajajaja. Jajajaja. Esa agua toma, güey. ¿Qué querés que le haga? Una agua embotellada. Ah, embotellada. No lo voy a dar cachar tú, no. Jajajajaja. Jajajajaja. No, no, güey. Nada más si eso. Jajajaja. Jajajaja. Tiene que tener hasta una temperatura especial. Jajajaja. Jajajaja. De grado, creo. Jajajaja. 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 Hay que llevarlo al veterinario... A la clínica veterinaria que le corta el... Y no va sentado atrás. Va adelante. Jajajaja. 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 Pero a los viajes largos tiene un carrito. Jajajaja. 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 Dile que envíe fotos, un perro tirado Al toloma, al toloma de Yondo Ah, eso estás Espectativa de ver su realidad, el perro de la feo ve la realidad del... ¿Qué raza es tu perro, bolseo? T.U.G. ¿O Carlino? ¿Se llama Carlino? Es hombre o mujer? No, 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 no es hombre, es un varón Envió una foto del... Estos perros son asiáticos, como está ahí, ¿no? Creo que está aquí, está en la línea de asociación para ser un perro... El perro de Chile Envió una foto de tu perro, bruto igual que... No, 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 no puedo divulgar fotos de él, hay que hablar con su representante... A ver... ¿Qué pasa? Como la cosa que vea que es jove, es maldito Que la huevete, me encargo ¿Cuántas veces debería andar? ¿Quién está nada? ¿Quién está nada jove? Yo El frío es muerto, po ¿Quién está? Se están quitando alfa, Bobby Mira ahí ¿Cuál es tu punto? Mira ahí, ahí se te echarle ahí Mira todo lo que le han matado aquí Estamos jugando ya con la media hora, po Mira, a ver y sigue Mira acá lo que van a... Mira ahí Joder, está sola ya en el alfa, Bobby Me mató a los 3 Sí, sí, sí ¿Y ahí? ¿Cuál es tu punto? ¿Están jugando ya? Oya, puta tiempo, mierda, estamos jugando y cargando ¿Están jugando el jove esto, bro? No sé si estamos... De culo Nosotros lo estamos viendo, estamos infectados Sí, sí, sí Ripple El jove, ¿qué está pasando aquí? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Alfredo, dónde vas? ¿Alfredo, qué vas allá? ¿Alfredo, hey? ¿Qué vas, güey? ¿Alfredo ya? Pues si es tonto, güey, déjalo ¡Alfredo, ven pa' acá, mierda! No, no, que se pega al Felipe y al Franco Todas una guía, güey ¡Ay, caramba! ¡Ay, mi motor, soy! ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está perdiendo? ¡Ay, mira, vay, no está niña ¿Quién está perdiendo? ¡Ahí está perdiendo! ¡¿Quién está perdiendo? ¡Ay, Ariel! ¡Ay, Ariel! ¡Vamos a matar los tres otra vez, güey! ¡Que soy shocky! ¡Coño, coño, coño! No, cuantoriano de mierda No, porque no tiene... Me dijeron que valía los 2 Me van a caer, joder ¿Qué te dijeron? Que valía los 2 minutos Oye, ¿me empezaron al tiro? Si Ay Dios Vamos a morir Vamos a morir No, después yo voy al tiro Vamos a morir Tiramisu ¿Vos? No, 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 ustedes vayan a Alfa Vayan a Alfa ustedes Te ataca a Carlos conmigo Nos van a venir a dar duro hacia Alfa Bueno, me cago ch ¿A dónde voy? Alfa Acá es nomás Ahí están, están logrados No, 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 vayan a Alfa entonces nomás Vayan a Alfa entonces nomás Excelente Excelente, mierda venían a matarme, güey ¿Cómo es? Oye, ¿ves tan güey? Sí ¿Quién se me cree que lo coloque? ¿Quién se me cree que lo coloque? ¿En serio? ¿Más? Dile que me identifico como una serpiente O como un chileno Dile, dile, supon tan fuera, no sabemos si dejarlo Acá no se uno, joder Paz, un culiao ¿Cómo fue que dijo el autor inmortal? Vayan para grabar